José Abraño Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Hay devoción encarnada, en esta imagen sagrada Muchos la adoran tuvieras, y si tú también lo hicieras Tenías amor de adeperas, Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Los indios de mi nación, te adoran de corazón Danos de ti tu mirada, para tener esperanza Que a mis hermanos amas Mi Guadalupe, mi Guadalupe, mi Guadalupe, mi Guadalupe Para ti, reina de México, emperatriz de América Consentimiento de los acolhuas de la cumbia Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe No nada más en diciembre, te quiero yo venerar Por siempre en mi corazón, por siempre en mi corazón Así te quiero llevar Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Estas rosas de Castilla, yo a ti te quiero brindar Yo las corte de la orilla, del cerro del Tepeñán Te las vengo yo a obsequiar Mi Guadalupe, mi Guadalupe Mi Guadalupe, mi Guadalupe Guadalupe Mi Guadalupe, mi Guadalupe Sonido Adolfo Sonido Adolfo